Recetas naturales para la artritis Artritis es una inflamación de articulaciones y cartílagos que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Los principales síntomas de osteoartritis, la forma más común de artritis, son dolor y rigidez. Por lo general, se alivian dejando descansar la articulación afectada. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria que afecta a personas de cualquier edad y se cree que es un trastorno autoinmunitario que hace que el organismo ataque sus propios tejidos. El síntoma principal son articulaciones rígidas y dolorosas que se hinchan, se vuelven sensibles y se deforman. La fatiga, una fiebre baja y la depresión suelen acompañar a la artritis reumatoide. Evite los alimentos irritantes Quienes padecen artritis reumatoide suelen tener alergias alimenticias y les convendría consultar a un dietista. Eliminar los alimentos irritantes más comunes, trigo, maíz, carne y lácteos, es un buen principio. También será útil evitar alimentos de la familia de las solonáceas, tomates, papas, berenjena y pimentones de cayena. La inflamación con grasas saludables Para aliviar la inflamación, evite las grasas animales saturadas y elimine de su dieta aceites polisaturados, hidrogenados y parcialmente hidrogenados. Las grasas benéficas que alivian la inflamación incluyen el aceite de oliva extra virgen y los ácidos grasos omega 3, los pescados de agua fría como salmón, sardina, arenque, atún, las nueces y la ninaza. Utilice aceite de oliva como su primera fuente de grasa y coma una o dos veces al día alimentos ricos en grasas omega 3. Complementos para la artritis Para la osteoartritis, tome 3 veces al día 500 miligramos de sulfato de glucosamina para ayudar a combatir el dolor y la inflamación y estimular la regeneración de los cartílagos. Para la artística reumática, tome 400 miligramos de bromelia entre alimentos 3 veces al día para ayudar a reducir la hinchación de las articulaciones. Glorios herbáceos El jengibre y la cúrcuma o azafrán de la India ayudan a reducir la inflamación relacionada con la artritis reumática. Incluya ambos con frecuencia al cocinar o bien una cápsula de 500 miligramos de jengibre molido o una cápsula de 400 miligramos de cúrcuma 3 veces al día. Crema de cayena Para el dolor de la artritis, aplique una crema que contenga capsaicina, ingrediente activo del pimentón o ají de cayena en las áreas adoloridas. Alivio con aromaterapia Un baño caliente con aceites esenciales de eucalipto y de romero ayuda a las articulaciones rígidas y doloridas. Añada 5 gotas de cada uno a una bañera con agua caliente y permanezca en ella 15 minutos. Haga ejercicio para tener más movilidad Un ejercicio moderado como la caminata, el tai chi, el yoga y la natación mejora la circulación de las articulaciones, reduce la pérdida de cartílagos y aumenta nuestro alcance de movimiento. Trate de hacer ejercicio al menos 30 minutos cada día y asegúrese de estirarse y de hacer también alguna actividad aeróbica. Trate de hacer ejercicio al menos 30 minutos.